Hola mi gente, le tengo una nueva información de Revista Semana MinDefensa confirma que había alerta de atentado contra el presidente Petro el 20 de julio El ministro Iván Velázquez indicó que la agencia del estado están analizando la información constantemente El ministerio de defensa Iván Velázquez confirmó posible atentado contra el presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio Cuando el mandatario llegó dos horas tarde al desfile militar en Bogotá Actualmente dentro de sus actividades cotidianas una muy especial está en la atención respecto a la seguridad del presidente Y es lo que puede informar sobre eso Hay una actividad de parte de la inteligencia de manera constante que busca la protección justamente de la integridad del presidente Dijo el ministro Velázquez Agregó que en muchas ocasiones se han presentado informaciones de diversas naturalezas Respecto de posibilidades que se pudiera desarrollar contra el presidente En lo que inteligencia ha estado oportunamente y tomando las medidas además necesarias En entrevista con Semana el director del departamento de prosperidad social de EPC Gustavo Bolívar reveló que el retraso del presidente Gustavo Petro al inicio del desfile militar del 20 de julio en Bogotá Fue motivo por problemas de seguridad Los del 20 de julio tenía una connotación seguridad que el país desconoció Pero ya pronto las dará a conocer Si él tiene la idea de darla a conocer Señaló Bolívar al ser interrogado en medio del evento que se adelantaba este miércoles 7 de agosto en el puente de Boyacá Agregó Bolívar Un peligro para la seguridad Una advertencia de la embajada americana En el sentido que había un posible peligro que se estuvo analizando hasta última hora Dijo el funcionario Si sé que hubo una advertencia en la embajada No sé si atentado pero así le hicieron una advertencia de seguridad La confirmación de la alerta de atentado contra el presidente Gustavo Petro La entregó el ministro Velázquez durante el balance en materia de seguridad de los dos años del gobierno actual En donde el funcionario reconoció un incremento del 70% en el caso de secuestro Según cifras del Ministerio de Defensa durante el gobierno Petro Se han registrado 450 secuestros 137 masacres Que han dejado 488 víctimas Se han presentado más de 78.000 casos de hurto a vehículos Más de 556.000 casos de hurto a persona Y 17.025 casos de extorsión Entre otros El balance del ministro de defensa estuvo marcado por un rifirrafe con veteranos de la fuerza pública Que llegaron al aula máxima de la universidad militar Para protestar en medio de la presentación Por el convenio que firmó el ministerio de defensa Para atender a más de 1.200 desmovilizados de la extinta guerrilla FARC En el hospital militar Respecto a la fuerza pública Eran algunos de los gritos que se le lanzaban los manifestantes al ministro Quien trató de imponerse alzando la voz Diciendo que estaba construyendo un país más solidario Al ser referente al convenio del hospital militar Como se recordará Meses atrás se dio una fuerte polémica en el país Al conocerse un convenio firmado por el ministro de defensa Para atender en el hospital militar A más de 1.000 desmovilizados de la FARC Que quedaron con alguna discapacidad en sus cuerpos Por cuenta del conflicto armado El ministro argumentó que la idea era Que la experiencia que tiene el hospital militar En estos casos sirviera para los desmovilizados de la FARC Gracias a mi ente por escuchar esta información Nos vemos en el próximo video No se olvide suscribirse y darle un like ¡Gracias!